Hola, Gena y Simon, bueno, les deseo muchas felicidades, mucho amor en este día tan especial, que sean muy felices, bueno, Gena, sabes que te quiero con el alma, son por ganas de la vida, te mando mucho, mucho amor en este día, a los dos. Gena, bueno, felicitaciones, me encantaría estar ahí, pero me apuré tanto y son 3 bendiciones que me consumen, así que no puedo ir prendidas, pero me quedas en atrás, les mando un beso, grandes, los quiero. Hola, hola y hola. Felicidades, future. Hola, Gena de mi corazón, bueno, nada, te deseo lo mejor del mundo, que sean muy felices con Simon, que tengan hoy un día hermoso y que todos los días de la vida sean lindos. Te quiero mucho, aunque no estoy allá, sabés que mi corazón está ahí con ustedes y bueno, nos vemos cuando vivimos acá en Bahía y espero tener tanta suerte como en tus 15 y ganarme la alianza que llevo desde ese entonces en mi dedo hace 20 años, así que les mando un beso gigante, los quiero mucho. Hola, Gena, Simon, bueno, estamos acá con Balti, les deseamos un hermoso día, que lo celebren con mucho amor, les deseamos muchas felicidades, un beso gigante a todos, a todos los que te acompañan allá y bueno, nosotros te acompañamos desde acá. Nos vemos a la vuelta. Besos. Todos, ¿cómo están? Bueno, Gena, Simon, les quiero desear en esta noche y en este día tan especial que no puedo estar, pero quiero que sepan que mi corazón y mis pensamientos están ahí con ustedes en el día de hoy. Así que bueno, les deseo hoy una noche inolvidable y bueno, por supuesto, que tengan un matrimonio feliz para toda la vida. Así que bueno, nos estamos viendo en diciembre, como siempre, ahí para festejar. Les mando un beso grande, los quiero mucho. Todo mi amor para ustedes. Hola, Gena, bueno, esta es mi segunda chance para hacerte un video con la Titi, con Machita y con Luz, porque ayer era tardísimo y el director me dio otra oportunidad. Te quería mandar un beso enorme y decirte que te adoro y me hubiera encantado estar ahí con vos, pero que bueno, no puedo, estamos en Málaga. Es muy temprano y te queremos y te deseamos todo lo mejor y que sean muy felices. Hola Gena, Simon, ¿cómo andan? Laipetisi y Bravi, acá el Tano, saludándolos. Les quería mandar unas felicitaciones. Bueno, nada, esta vez me la pierdo, no voy a poder estar allá con ustedes, pero por lo menos desde acá les mando un abrazo grande. Acá está el negro también, durmiendo la siesta. Bueno, eso, pasen la bomba y tienen que poner, chicos, pongan. ¡Gracias! ¡Gracias! Un abrazo grande por vos y buena fiesta y tantos, tantos, tantísimos augurios. ¡Chao, bella, bellísima! Titi, mira, yo tengo una voz de cacatugas. No me gusta, yo no soy muy fotogénica. No, no, no puedo hacer nada. Decile que yo le mando un abrazo enorme y mis deseos de que sea inmensamente feliz y que formen una pareja hermosa. Hermosa, que sean compañeros, que se amen, que se respeten. De nada, eso, felicidades, muchas, muchas, infinitas. Simon, Genara, me voy a poner muy seria para decirles, bajo las estrellas, que sean muy felices. ¡No te van, conena! ¡Pa! 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 Te quiero estar lejos. Sabés que te quiero un montón. Disfrútalo, pasarán lindo y cuando vengas. Bueno, bueno, brindaremos juntos. ¡Te quiero, Gena! ¡Un beso! Hola Jena Bueno Te deseo lo mejor en este día Que seas super feliz Que Nada Eso, ya te lo he dicho Y espero que nos veamos muy pronto y festejemos Y levantemos una copa Y al novio le digo que se lleva una gran compañera de aventuras Santificado Hola Jena Te deseo Muy, muy, muy feliz casamiento Que la pases muy genial Te quiero con todo mi corazón Y te mereces lo mejor amiga Así que vas a hacer todo para ser la persona más feliz del mundo Te quiero Hola Genara, Simon ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bueno, los quiero mucho Y espero ansiosas Para el casamiento Para ver cómo sale todo Que creo que van a estar espectacular Besitos Hola Genita Hola mi amor Hola Simon También te quiero mucho Porque sos un ser cariñoso y simpático Gena La felicidad más grande del mundo Para ustedes dos Y que duren por lo menos Como el abuelo y la abuela Casado 71 años No es mucho Amores Felicidades ¡Muah! 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 Hola Gena, Simon Bueno, les mando un beso enorme Desde Valeroche Que pasen un día espectacular Los quiero mucho Y que sean muy felices ¡Muah! 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 That joy can break This I swear Last time That we had this conversation I decided we should be friends Hey But now We're going round in circles Tell me Will this deja vu never end Oh Hey, now you tell me That you're falling in love Well, I never ever Thought that would be And this time You gotta take it easy Throwing far too much emotions at me But any fool You can see that falling I gotta make you understand I'm giving you everything All that joy can bring This I swear I'll give you everything And all that I want from you Is I promise you We'll be there Say we'll be there Hey, I'll say you will be there I want you singing with me If you put two and two together You will see what our friendship is for Oh, 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 oh If you can work this equation Then I guess I'll have to show you the door There is no need to say you love me There is no need to say you love me I'll have to show you the door ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!